Conocí al comandante Chávez, no dudé, ni un milímetro de segundo, ni un milímetro de segundo. Espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Si cultivas pollo, por ejemplo. Estamos estudiándolo para instalar, ustedes saben que es el wifi. Vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras, de libros y libras. Hoy tenemos millones y millones, millones y millones, millones y millones de bolívar. Portugal y Venezuela han sido unidos en el desarrollo económico. Ando juntos, Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. El destino estaba marcado y así como fue a los tres años, huérfano de padre, a los nueve, huérfano de madre, apenas a los diecisiete, dieciocho años fue huérfano de esposa. Huérfano de esposa. Huérfano de esposa. Escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes, los penes. Ustedes conocen, son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. Que especulan y roban como nosotros.